¿Cuál fue el orden del día para fijar fecha para la elección del Comité Ejecutivo Departamental? Que se fijó para el próximo martes 23. Y allí va a resultar electo el Comité Ejecutivo Departamental en la proporción en la que tuvo cada sector político. Nosotros que tenemos el 65% del Partido Coronado, tenemos en los 10 más o menos, 9, 10 miembros, en 15. Luego el Comité Ejecutivo Departamental nombrará a su Secretario General Departamental y las otras autoridades, Prosecretarios, Tesoreros, obviamente con la integración y la participación del otro sector del partido. Y la comisión electora, la convención electora que está prevista en la Constitución de la República para designar el candidato o los candidatos del partido de acuerdo a la Constitución, que vencería el plazo el 8 de febrero, que es un domingo del año que viene, se sugirió, porque es la autoridad nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el que la fija, lugar, día, hora y lugar, se sugirió plantearla al Comité Ejecutivo y a la Corte Electoral que sea por el 3 de febrero. Cosa de tener, si bien los plazos, los tiempos son muy exhibos en este ciclo electoral tan intenso, tener posibilidades de ir en estos tiempos conversando y hablando de esa situación y tener margen para, si no hay el coro necesario, se prorrogue automáticamente el plazo y estamos dentro del plazo constitucional. ¿Cuál es la postura que tiene Vamos Uruguay, Vamos San José, para cómo presentarse como partido colorado en las departamentos? Bueno, nosotros lo que reclamamos, y ya lo anunciamos en esta convención del otro sector, es tomar una decisión que respete, que se respete después, o sea, si vamos a participar o no en la elección departamental, yo creo que sí, que hay que participar, pero la decisión tiene que ser tomada por todo el partido, como lo prevé la Carta Orgánica. No tomar una decisión y después que otros se corten, por otro lado, a conspirar, si se quiere, contra los propios candidatos del partido. Cosa que no se ha dado ni se puede hacer en ninguna parte del mundo, porque uno puede jugar en dos cuadros a la vez, en campana y en juventud, a la misma vez integrar la directiva de los dos cuadros, o estar apoyando a un equipo y siendo miembro de la directiva del otro. Es algo elemental, además estas cosas hay que hablarlas y dialogarlas. Y por algo se participó en las elecciones internas. El que quiere quedar libre de operar en un sentido o en otro, no tiene que presentar listas a la interna del partido colorado en lo departamental. Si quiere jugar solo en lo nacional, tiene que presentarse a nivel nacional, nada más. Cosa que se hizo. Entonces nosotros planteamos unidad, respeto a las otras agrupaciones y a los otros candidatos, porque si largamos un compañero a que asuma la responsabilidad de ser candidato a la Intendencia, después que no quede con el pincel y le saque la calera, como ha sucedido invariablemente hace 15 años en tres oportunidades, y esta sería la cuarta. De acuerdo a las versiones de prensa, inclusive en este mismo medio de comunicación, se ha hablado de acuerdos y planteos extrapartidarios, lo que hay que hacer dentro de las autoridades del partido, porque eso está previsto, como en Montevideo se hizo el partido de la concertación, que eso se habló y se planteó y se fue votado por una convención nacional. Eso se planteó trasladarlo con tiempo, y ustedes han informado acabadamente en todos estos tiempos de si se podía trasladar, yo recuerdo que me hicieron la pregunta concreta a San José y no fue aceptado, incluso cuando se votó en todos los departamentos para que fuera posible el instrumento de la concertación para conseguir un lema que pueda unir a dos o más partidos de la oposición, acá en San José se votó, nuestros convencionales votaron, porque el voto es público, se conoce, no es un voto secreto, es un voto convencional, como convencional era una convención, y hubo un voto en contra, que no es de nuestro sector, sino del otro sector que promueve ese tipo de cosas, pero que no las plantea dentro del barrio.